Cantinero, sírvame otra copa por favor No me hable de cosas tristes, no quiero más hoy Yo solo quiero emborracharme con su buen ron Yo solo quiero perderme en este buen son Cantinero, sírvame otra copa por favor No me hable de cosas tristes, no quiero más hoy Yo solo quiero emborracharme con su buen ron Yo solo quiero perderme en este buen son Cantinero, sírvame otra copa que más da No importa sea vodka, whisky o un tequila ya Yo solo quiero perderme en esta soledad Yo solo quiero inundarme en este triste mar Ya no puedo con mis pies y mis lágrimas van Todo pesa hasta mi alma, no hay yo salida Una ironía de páginas y más vida Es mi pluma sin tinta casi vacía Por eso quiero pasarme el a gusto Con las buenas amistades algo más no busco Estar contento, cero malos pensamientos Una linda chica y unos tragos en el centro No quiero recordar desgracias, solo dar las gracias Una noche más con mi raza Me olvidé de amores, solo quiero más parranda Borrachera, bien fiestero, más beber y más pachanga Que empiece el baile y llegaron las damas Se las bajo la manga pa' tenerlas en mi cama Solo no me encuentro amigos, yo tengo pocos No me dejan ni los dejo aunque me ponga bien flojo Vámonos de fiesta, yo quiero salirle Vámonos de fiesta, yo quiero embriagarme Vámonos de fiesta, yo quiero sentirme Como para mañana yo no pueda levantarme Cantinero, sírvame otra copa por favor No me hable de cosas tristes, no quiero más hoy Yo solo quiero emborracharme con su buen ron Yo solo quiero perderme en este buen son Cantinero, sírvame otra copa por favor No me hable de cosas tristes, no quiero más hoy Yo solo quiero emborracharme con su buen ron Yo solo quiero perderme en este buen son Ese es el alcohol, es el Kenor Una noche más, otro trago más 2018 Y así quedó Y así quedó